El tema más sobresaliente de esta jornada, este día miércoles, tiene que ver con el ámbito policial porque una serie de allanamientos que se han llevado adelante no solo en Mercedes sino también en otros distritos de la región terminaron con la aprehensión de 12 personas en el marco de la investigación por el robo perpetrado en la empresa, una planta de la empresa Agrale Vamos a compartir los testimonios del comisario inspector Oscar Martiñones, jefe de la Policía Comunal de Mercedes acompañado por el director de seguridad municipal Esteban Rossi Sí, efectivamente, en el día de hoy culminaron algunas de las tareas investigativas que se habían venido desarrollando durante este tiempo atrás que estuvimos realizando juntamente con la Fiscalía Número 1 y además Fiscalía que estuvieron interviniendo y gracias a Dios arrojó resultados positivos en cuanto a algunos secuestros que son materia investigativa para la Fiscalía y a la detención de varias personas en este medio y en otras ajenas a nuestra localidad ¿En total cuántas son las personas que han sido aprendidas? En total, los resultados de los allanamientos son 12 personas que han sido detenidas tres de ellas son oriundas de esta localidad y fueron realizadas en esta ciudad Los allanamientos, además de Mercedes, ¿dónde más se concretaron? Se concretaron en Luján, que lo hizo el personal de la Policía Comunal en Mercedes juntamente con la Fiscalía de Luján, también se hicieron en Rodríguez, Moreno, Merlo y otras ciudades que se están llevando a cabo en este momento también ¿Se han encontrado elementos que en su momento han sido sustraídos de la planta Badrale? Algunos elementos que más allá de los elementos neumáticos y herramientas y todo eso que se está tratando de incautar se han secuestrado algunos teléfonos que corresponderían a los sustraídos en ese momento Comisario, preguntarle si alguna de estas personas había tenido algún tipo de trabajo o trabajaba actualmente en la empresa ¿Es que pudiera haber dado algún tipo de dato? Es materia de investigación, pero no resultaría ajena alguna de las personas involucradas en el hecho que haya trabajado de alguna forma o esté relacionada con la empresa Esteban Rossi, bueno, usted seguramente para la Dirección de Sobredad de la Municipalidad de Mercedes ¿Es un hecho auspicioso y que un nuevo hecho haya sido desclarecido? Sí, sí, en su momento también habíamos dicho que se estaba, a los pocos días de hecho se estaba cerca de desclarecer este hecho Se estaba manejando muy buena información Así que estamos muy contentos con lo hecho también por la policía, por la Fiscalía 1, por la colaboración de otros fiscales Y bueno, se sigue investigando el tema y seguramente seguirá algún allanamiento más ¿Hay posibilidad de que esta investigación tenga más aprendido? Sí, seguramente no soy yo quien debería decirlo, pero seguramente hay elementos como para seguir trabajando Y bueno, la predisposición de la Fiscalía en todo momento estuvo el personal subalterno que nos ha secundado La verdad que es loable resaltarlo Y seguramente la Fiscalía en los próximos días determinará los lineamientos investigativos Y si hay otros allanamientos o otras tareas para seguir en esta etapa del hecho Además de la participación del personal de esta comisaría, ¿hubo otras reparticiones que también trabajaron? Sí, lo que corresponde a la ciudad de Mercedes y Luján lo hicimos con personal nuestro Con personal de la Policía Comunal Mercedes Y a su vez tuvimos la colaboración del Grupo GAD, Gowland, Patrizia Rural de Mercedes Y también el Comisario Limitro No más de ser agregado No, 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 por lo menos no